Bienvenidos a Círculo de Grandes Ligas. Nuestro invitado nace en Baní, se cría en Villamella. Neyfi Nestalí Pérez siempre quiso ser pelotero. En un hogar donde la educación era ley de vida, Neyfi tenía que entregarse por completo a los estudios y a su pelota. Nos cuenta su vida, sus momentos amargos, sus errores, sus éxitos y lo bien que vive en paz en estos momentos con una familia que considera el mejor regalo que el Señor le ha concedido. Conozcamos la vida de Neyfi Pérez. Bienvenido a Círculo de Grandes Ligas y gracias por abrir la puerta de su casa. Gracias, gracias. Tenía mucho tiempo de salir en televisión sin dejarme venir en el medio deportivo. Pero nada, estamos aquí gracias a mí. Neyfi Nestalí Pérez Díaz. ¿Nunca te dijeron Neyfi? No, no. ¿Siempre Neyfi? Neyfi Pérez. Siempre en el béisbol, siempre uno o las personas tratan de acortar los nombres. Así es más fácil para que el público tenga, ¿cómo te digo? Que lo acepte es más fácil. ¿Naciste en Villamella? ¿Te criaste en el sur? ¿O naciste en el sur y te criaste en Villamella? Yo nací en Baní. ¿Naciste en Baní? Y a los ocho, nueve años llegué a Villamella. Como tú sabes, papi, siendo pastor de Villamella, nos mudamos a Villamella. Que ahí fue que yo comencé la fiebre del béisbol. ¿Desde pequeño? Desde pequeño, desde los once años, doce años. ¿Unico pelotero de la casa? ¿O el único que le gustaba el béisbol en la casa? No, no. A tres de nosotros le gustaba. A Rubi, pero por la pierna no pudo seguir jugando. A mi hermano, mi arquitecto, Eliezer, también San Diego le llegó a ofrecer. Pero en ese entonces papi dijo, no, no, eso es muy poco, te vas a la universidad. Eso fue lo que pasó. ¿Y a ti te ofrecieron mucho o poco? ¿Cómo logras convencer a tu padre en un hogar que me imagino bastante, de muchas reglas? Sí. ¿Tu actitud? Iban muchísimas organizaciones a mi casa. Y Toronto me quería firmar Epi Guerrero. La gente de Detroit, con peña en la cabeza, y San Diego. Pero mi papá no quería. Entonces cuando salió los Colorado Rockies, ahí el Toro Wilson, el papá de Enrique Wilson, le dijo a mi papá, mira, esto es una organización nueva. El muchacho, él es bueno y él puede subir rápido a grandes ligas. Hay que firmarlo ahí. ¿Él lo convence? Sí. ¿Pero no fue mucho dinero? No fue mucho. Yo cogí fueron 7.500 dólares. O sea, era una suma aceptable en ese tiempo. Y 7.500 en progresivo. ¿Eso te sirvió de algo? Claro que sí, me sirvió de algo. Imagínate, cuando yo estuve a los 17 años, ya tú tienes la oportunidad, sin volverte loco, de manejar dinero de una u otra forma. Le sirve a uno, lo uno es lo que tiene que coger experiencia desde temprano, y no alocarse como he hecho mucho. Después que tú tienes ese dinero, y tú coges la calle, coges esto, coges lo otro, entonces es más difícil llegar a grandes ligas. ¿Cómo eran las conversaciones con tu padre? ¿Cómo se llama tu papá? Francisco. ¿Cómo eran las conversaciones con tu padre? ¿Era simplemente, no, usted no va a firmar aquí? No, no. ¿Tú te ibas? ¿Había una discusión entre ustedes? No, no, es que yo no podía discutir con mi padre. ¿No? No, no podía discutir, porque papi siempre fue recto. Ahora, él lo que me dijo fue, tú tienes tres años. Si en tres años tú no lo has hecho, no has subido a grandes ligas, entonces vienes para la universidad. Que era muy, demasiado, demasiado pedirme a mí llegar en tres años. Pero después que yo viajé a Estados Unidos, que mi padre vio la revista, que salí el prospecto número dos de Colorado, entonces ahí comenzó a aflojar. O sea, después de la firma, él te ha dado tres años. Sí. Tres años. ¿Para tú lograr tu meta? Para llegar a grandes ligas. ¿Sí, no? Para la universidad. ¿Ahí tampoco había negociación? No, no, ahí no había negociación. Eso es ahora. Eso es ahora que, a lo mejor, un muchacho ya tiene más libertinaje. Y se puede poner a discutir con su padre, pero en ese tiempo, pero en ese tiempo, en los 92, 93. Y aparte de todo, el respeto también que todavía yo le sigo llevando a mi padre. ¿Cómo era el hogar de ustedes? El hogar de nosotros era un manicomio de hermanos. Ahí nos faltaban las risas, ahí nos faltaban los pleitos, ahí nos faltaba nada, pero con mucho amor. ¿Quién era el chucho en la casa? ¿Tu papá o la doña? No, papi, papi. Nosotros siempre, ese respeto que todavía le tenemos. Era papi, mami, mami era un pan dulce, mami era la del amor en la casa, mami era la persona que nos decía a nosotros, porque papi siempre estaba trabajando. ¿Qué hacía tu padre? Bueno, desde pequeño, cuando nosotros vivíamos en Baní, papi tenía un Chevrolet de esos viejos, y viajaba desde la línea Estrella Blanca hasta Aso, hasta el sur. Alguna vez yo no veía a mi padre por una semana, porque él se iba temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, yo iba al colegio, y él llegaba a las 10 de la noche, y ahí estaba durmiendo. Pero gracias a Dios, yo le veo a Dios por tener un padre así tan responsable, un padre que siempre luchó por nosotros, un padre que entre la escasez nos dio lo mejor. ¿Y cuando él hablaba? No temblaba la casa. Eso sí, temblaba la casa. Cuando tú ves a Rubi, pregúntale a Rubi por el pecado. De verdad, temblaba la casa. Tú llevaste, tú eras muy inquieto, te dieron tu dosis de pela. Mira, yo cogí... ¿Cuáles eran tus hermanos los que se cagaban de ti, siendo el menor de los varones? Yo cogí la parte más, más, más suave del viejo, porque soy el menor, soy el último. Pero lo que fue Rubi Pérez, mis hermanas mayores, ellas fueron las que cogieron el láctigo. Ya cuando yo venía creciendo, ya papi iba bajando el láctigo que tenía. Pero nada, a lo mejor si él no hubiese sido así, a lo mejor la familia no hubiese sido tan exitosa como ahora. O sea, los únicos dos que no somos profesionales de la universidad es Rubi y yo, y él es profesional en su medio, y yo lo fui en el mío. ¿Qué tú recuerdas de tus hermanos? No, es que... De Isaías. De Micaías. De Micaías, de... De Eliezer. De Eliezer. Es que nosotros... De Rubi. Es que nosotros éramos muy inquietos en la casa. Y siempre había un relajo, siempre nos estábamos riendo, siempre nos... Estábamos nosotros, era un ambiente muy lindo. ¿Con qué tú bromeabas más? ¿Con qué tú bromeabas más? ¿Con quién? ¿Y con qué? No, con mi hermano Eliezer. Yo siempre iba a coger al Play. Me ponían a empayar los juegos que él pichaba. Yo me acuerdo cuando él estudiaba en la UFU, ahí en esos juegos universitarios, yo... A mí me ponían a empayar. Con muchas responsabilidades. Yo con 14 años empayando un juego. Bueno, yo tenía noción de lo que eres traído, ¿verdad? Que eso es lo mejor. Bueno, entonces nosotros jugábamos con cualquier cosa. No había mucha abundancia de cosas. Y jugábamos con lo que podíamos. ¿Buen estudiante en Aifi Pérez? ¿O regular? No, mira, yo no voy a hablar mentira en las cámaras. Yo fui un estudiante que yo liberaba todas mis materias. Pero no como el doctor. ¿Cómo se llama el doctor? Mikaías. 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 Ese caballero... Eran 88, 100 que tenían las notas. Y una vez le pusieron un 95 y se arranjaba a llorar. Digo, pero dámelo a mí. Dámelo a mí, que así es mejor. Así es muy buen estudiante. Muy buen estudiante en Mikaías. Pero yo... ¿Tú eras 75, 80? 85. Yo llegaba hasta mi 90. Yo podía llegar hasta ahí. Pero no era un estudiante así hasta ese nivel que era Mikaías. Pero pasaste en tus materias siempre. Todas. Todas. Y me gradué... Ahí... Esa fue otra. Que... Que papi... Me dijo a mí que tenía que terminar el bachillerato para firmar. ¿Dónde lo terminaste el bachillerato? Aquí en la Academia de la Trinitaria. Me tuve incluso que apuntar de noche para poder practicar en la mañana. ¿Una rutina larga? Sí. Sí. Practicaba. Me acuerdo yo que yo me iba con el toro. Enrique Wilson. A correr en arena. Después el toro a darnos rolling. A hacer muchísimas cosas. Y después llegaba a mi casa conmigo. Dormía un poco. Y para el colegio en la noche. ¿Y los viejos ahí? ¿Con las notas mensuales? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál era la materia que más te gustaba? Dibujo. Era la más fácil para mí. Pero olvídate que cuando yo le ponía empeño, yo las pasaba todas. ¿Nunca te llamó la atención el hecho de tú decir un momento, déjame yo, pero yo soy buen estudiante. Déjame ser arquitecto. No, yo pensaba estudiar ingeniería aeronáutica. Pero después que yo fui a Estados Unidos y Dios me dio la oportunidad de hacer lo que yo hice. Y yo me di, yo estoy, pero, y esto es verdad. O sea, después fui el segundo año y me fue mejor. Y ya dos años y medio ya yo estaba en Rostel y me invitaron ya a Grandes Ligas. O sea que, que después de ahí, fue todo, fue todo, fue algo muy rápido. Fue algo muy rápido. No, no pasé mucho tiempo en las menores. Te firman en 1992. ¿Dónde tú estabas cuando te firmaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a la casa? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Mira, cuando a mí me firmaron, yo estaba en el Tiquei, en el escándalo, en el escándalo, en el escándalo, en María Viste Jugar. Y yo tenía dos años, que era mi loco en ese entonces, que era Papiro y Julián González con Colorado. Papiro me quería firmar. Entonces Julián me llamó a la casa, mira, ven aquí al estadio, al estadio Quiqueya. Y le coge un contrato a Papiro, pero Papiro no sabía quién era que Julián iba a firmar. Y cuando Papiro vio que me vio firmando a mí el contrato, dice, ¡Cónchale, Julián, pero a ese muchacho yo lo iba a firmar con ese contrato! O sea, fue ahí en el estadio Quiqueya que yo firmé. Una batalla de mucho tiempo. Las personas creen que tú filmar, a los 15 años tú lo metes a jugar y ya todo está firmado. Pero eso es, ¿qué te digo? Eso fue, para mí fue una eternidad desde los 11, 12 años. Y venir a firmar a los 17, es un trabajo continuo. Después que yo firmé a los 16 años, ahí comienza la batalla de Dios. Ahí comienzan los viajes en Ligas Menores. Esos viajes están largos, esos viajes están... ¿Viajaste de una vez? Sí, el primer año. Yo firmé, yo firmé en el 92, pero en realidad mi primer año fue en el 93. Yo firmé en el 92 en noviembre, diciembre del 92. Pero me pusieron a viajar de una vez, ese mismo año. Y cuando tú llegas a Estados Unidos, con una... sin experiencia. ¿Dónde fuiste? ¿A qué ciudad? A Tucson, Arizona. Esa fue mi primera ciudad que yo llegué a Estados Unidos. Comida diferente. ¿Alabas inglés? Pues dominaba, dominaba las conjugaciones de verbo, pero el inglés fluido no. No, y eso me ayudó a mí mucho. Me quedaba en la habitación estudiando mi inglés, repasando, aprendiéndome una palabra diaria para emplearla el otro día con los compañeros míos americanos. Eso me ayudó mucho. Cuando llego allá, yo estaba predestinado a jugar rookie en Estados Unidos. Y de una forma u otra, yo tuve una semana explosiva. Y el manager de la clase A se enamoró. Se enamoró de mí. Y le dice al gerente de Liga Menores, mírame, yo me quiero ayudar, ese es el señor Héctor mío. ¿Te recuerdas el nombre de él? Howie Vidal, se llama. Ese va a ser mi señor Héctor. Entonces, todavía, aquí hay una persona que te puede decir eso. Que todavía es el jefe de Colorado, Rolando Fernández. Que ese fue mi tutor en toda mi carrera de Liga Menores en Estados Unidos. Ese me decía, mira Neyfi, esto es así, esto es así, esto es así. Y de una u otra forma, yo le agradezco muchísimo a Rolando Fernández. ¿Cómo te manejabas en las Ligas Menores? ¿Sueldo mucho, sueldo poco? ¿Tenías que mandar hacia acá? ¿Convivir con personas que aunque eran compañeros no se conocían? Tú eras que cocinabas, tú fregabas, ¿cómo era la...? Mira, para mí, algo que a mí me ayudó mucho fue que mis hermanos, mis padres nunca, en lo que yo estuve en Liga Menores, nunca me decían, mira que aquí hay necesidad, mira que esto, que lo otro. Porque algunas veces eso le impide a uno, uno pensando, mi familia tiene necesidad de esto, pero yo no estoy ganando lo suficiente, yo lo que estoy ganando son 115 dólares el quincenario. Aunque uno podía mandar 20 o 30 dólares. Pero nada, y con los compañeros míos yo siempre me he llevado bien, yo siempre he, puede ser un muchacho que ya ha venido desde Montecristo, y como puede ser uno de aquí de la capital, de Capitán. ¿Habían latinos? Claro, claro, yo me fui con 23 dominicanos ese año, con 23 muchachos, y cuando me enviaron para clase A, me enviaron con otro muchacho, con otro dominicano, que de una forma u otra también me ayudaban en el inglés. Me fui con 23 jugadores dominicanos, y cuando estábamos allá en Estados Unidos, eso era una algarabía de dominicanos que habían ahí, uno comiendo juntos, practicando juntos en el mismo equipo de las rookies, imagínate, eso fue una experiencia muy bonita para mí. ¿Quién cocinaba? No, ahí ya era la organización en el hotel que se encargaba de cocinar las tres comidas, y ya tú vienes a cocinar después de que ya que tú vas a clase A, que ya el equipo ya no tiene que ver con cocinarte, ni darte cena, ni desayuno. Pero yo tenía compañeros que cocinaban en clase A, un muchacho, un pitcher, le dicen chichá, de ahí de Barabona, y muchísimos otros muchachos. ¿No te fuiste a clase A entonces, a pesar de que el dirigente te quedó? Claro que sí. ¿Te fuiste? Claro, me llevó a clase A en Ben Oregon. ¿En Oregon? Sí. Wow. Demasiado frío, no había nadie que hablar español. Pero, gracias yo le doy a Dios, porque eso me ayudó en la huelga. Ese año entonces, el año después vino la huelga y yo pude subir desde clase A hasta triple A. Me ayudó mucho, entonces cuando, ya cuando la huelga regresa, que me acuerdo yo que el señor Estor era Greg Conce. Entonces, el manager de triple A me quiere a mí en el señor y va a Greg Conce a segunda base. O sea, yo tuve muchísimas oportunidades, yo le doy gracias a Dios, para subir rápido a grandes ligas. ¿Cuál fue tu periodo más difícil en las menores? Puede que sea con racismo incluido, pesares de por medio, frustraciones, que me hacía falta mi casa, que como todo humano en la vida, llegué un día frustrado y dije, esto no lo quiero más, me voy. No, mira, yo le doy gracias a Dios, que yo racismo no recibí, ni de mis compañeros, ni de mis managers, ni de ninguna índole. A mí sí me hacía falta mi casa, mis hermanos, mis padres. El primer mes que yo llegué a Estados Unidos lo duré llorando completo, completo, completo. Pero yo tenía una frustración, me vino a salir en triple A, cuando yo estoy bateando 3.90. ¿Qué año? ¿95? 96. 96. 96, sí. ¿Ya había sido entrenamiento? Sí. ¿Y te habían enviado a triple A? Y me habían enviado a triple A, pero es que en entrenamiento yo fui el líder de honrón, por encima de Larry Walker, de Galarraga, de Vinny Castilla, y yo di 6 honrones. Pero me bajaron y me fui. Pero ya yo estoy bateando 3.90. Y el señor Stock, que en ese entonces era World Wise, estaba bateando 2.40. Esas frustraciones me tenían medio loco. Hice el Juego de Estrella Triple A, le dije al gerente, yo no voy para Juego de Estrella. Yo voy a Santo Domingo y yo vuelvo a la ciudad, que si yo me tenga que reportar, vuelvo a la ciudad. Él me dice, pero ¿por qué es que tú no vayas? Yo no me interesa, porque es que ya ustedes saben que ya yo estoy bateando mucho aquí. Y incluso, yo siendo segundo bate, ya yo tenía 110 hits en la primera mitad, con 313 turnos al bate. Y yo le estaba contando eso, no fui al Juego, me quedé allá en Colorado Spring. Y seguía jugando, incluso llegué a estar tan frustrado, que duré una semana sin coger el BP. Llegaba a las 6 de la tarde, me estrechaba, corría un poco y para luego. ¿Y no te llamaba la atención por eso? Me llamaron a la atención, pero es que yo le decía, pero ¿y si yo no tengo que coger el BP para batear? Y todas las noches eran 4 y 3. Hasta un día que Billy Ruffin, el cerrador zurdo de Colorado, subió. Y llenó las bases sin aho, y estábamos jugando cuadro adentro. Dieron una línea, yo me tiré de cabeza, tiré a home, doble play. Y después la otra jugada, una línea de cabeza, me la tiré y ganamos el Juego. Y él llegó allá y, ¿qué es lo que ustedes hacen con el Juego? Y dice, ¿qué es lo que ustedes hacen con el Juego? Ay, a los Juego ya me tiré. ¿Qué hiciste el Juego? Nada, me alegré. Me alegré muchísimo porque era algo por lo que yo había trabajado durante... toda mi carrera en Liga Menores. Y después que llegué allá, me felicitaron a la Raga, a la Rigo, con toda esa gente. Mejor que el primer día, pero el segundo día, yo estaba bailando. Yo creo que el momento jocoso de todo el que ha llegado a las grandes ligas. Es el momento cuando a ti te viste. Te pueden vestir tanto de mujer, como de payaso, bailarina. O sea, ese momento, es un poco de gozoso, pero es que todo el mundo ha pasado por ahí. Ese fue mi momento jocoso. ¿Qué te viste? A mí me vestieron con una mini roja. Y una, como le dicen aquí, un bajimama. Me pusieron dos naranjas así, este con el otro. Yo fui el show del avión. Veo. Bienvenido. Máximo comunidad de Andalucía. ¿Qué veterano? Galarraga y Gino. O sea, yo soy mis dos hermanos mayores. El apoyo que yo me me daba a mi para ver que yo iba a hacer algo. Espérate. Espérate. ¿Y vas a hacer algo? Cualquier cosa. Tú sabes que cuando uno llega a Andalucía no quiere salir todas las noches y esto con los otros, pero ellos me trajeron ese perpetuo. Y cosas de novatos, novatadas que uno hace cuando uno llega a grandes ligas. Esos fueron los que me enseñaron a mí. Y por esa ayuda yo traté de hacer lo mismo que ellos hacían conmigo con los muchachos que estaban en Liga Menor, en cualquier organización que yo había jugado. O sea, puede ser en los Rockies, Kansas City, Detroit, y San Francisco. Es verdad que tú ibas al comedor de Liga Menor y... Sí, yo... Comía con los muchachos. Me buscaba lo que había que buscar. Sí, yo comía con ellos y... Me ponía a conversar con ellos ahí también. ¿Cuál era la necesidad que ellos tenían en ese momento? Podía hacer unos pies, un guante, guantilla. pasaba para el... para el... los locker míos de grandes ligas y... comenzaba a reunirle cosas a los muchachos. Y después, cuando yo tenía un tiempicito libre, ellos estaban practicando allá, yo me iba a coger rolling con ellos. ¿Por qué? No sé, ese es Neyfi. No es Neyfi. Diciéndole a ellos que no importa que yo estuviera en grandes ligas. Pero yo estoy aquí con ellos. O sea que... no hay que ser tan perrón, porque tú estar en grandes ligas y no poder compartir con los ligas menores. ¿Por qué no? Y en la noche iba al hotel de ligas menores también. O sea, acuérdate que eso... te dan la cena a las seis de la tarde. Y a las ocho, nueve o diez de la noche, a lo mejor los muchachos tienen un poco de hambre. Y yo iba a compartir con ellos también. ¿Temperamental? ¿Has cogido tus piques? Claro, claro. Yo soy una persona que no le gustan los problemas. Yo soy una persona... que le diga la verdad a la gente. Y... de una forma u otra, a lo mejor... como todo el mundo. Todo el mundo ha tenido su tiempo de piques. Todo el mundo ha tenido... un momento que tú haces... wow. ¿Te tocó enfrentar a algo? En el béisbol, no. No. Gracias yo le doy a Dios. En el béisbol, no. En el béisbol, a mí, todo fue... de color de rosa. No pasé mucho trabajo. No pasé... mucha... penurias. No, no... No. Cuando tú eres prospecto de una organización... o sea, donde quiera que tú vas a cualquier... hay que ponerte a jugar. Hay que... hay que ser lo... lo que dice el gerente general de Grandes Ligas. Ese muchacho me tiene que coger 500 o 600 turnos. A ver qué es lo que él me va a dar este año. Es por eso yo le doy gracias a Dios. ¿Qué te hiciste con tu primer cheque? Guau. Yo me acuerdo que eran... ocho mil dólares. En una quincena. Agosto de 96. O por septiembre de 96. Sí. Ocho mil dólares que... que no me lo había ganado yo... ese año. Y sólo en quince días... eh... ya yo lo tenía en el banco y... guau. Es bueno estar aquí. ahora hay que comenzar a trabajar de nuevo aquí arriba. Porque yo no voy a bajar. Y así fue. Gracias yo le doy a Dios que... después de ahí jugué diez años consecutivos... en Grandes Ligas. eh... me dejó libre... San Francisco. Después fui a... a Ejua. Con... con los Cups. Por una... por... cuatro juegos. Y después me subieron. Hay un momento que tú... te ofrece Colorado un contrato. Tú lo rechazas. Muchos dicen que Neyfi Pérez no fue el mismo... después que salió de Colorado. Los amores del... del novato. Su casa. Único equipo que había conocido. Como bien tú dices. Todo color de rosa. Para como... ha sido la vida de otros jugadores. El contrato... no fue lo que él dijo. No fue lo que... Dan O'Dowd dijo. O sea el contrato él... él me ofreció... delante de Tom Hilton. Él me ofreció... un contrato muy por debajo de lo que él dijo. Y yo como confiaba en... en mis guantes... yo... estuve siempre sano... en Grandes Ligas. No, yo lo cojo año por año. No importa. El contrato fue de... siete millones por cuatro años. Que entonces... después que él me dio a mí... no, yo no... no lo quiero. Yo lo juego año a año. Después que él me dice eso... bueno... pues... te voy a cambiar entonces. No hay problema. Después que yo me fui de Colorado... él dijo que... yo rechazé un contrato de 19 por cuatro. Pero nunca fue así... nunca fue... Pero fuiste el mismo... después que te fuiste. ¿Te dolió irte a cáncer? Claro que sí. Claro. O sea... cuando tú... naces... creces... y te desarrollas una organización... después que tú llegas a otra organización... tú ves las diferencias que hay... entre una y otra organización... y te duele... eh... en un momento yo estuve... wow... algunas veces yo estaba en... en el estadio... en... en cáncer... y yo... pensando en dominicano... pero... ¿qué es lo que me pasa? No era lo mismo... no... no... no fue el mismo jugador... y después que llegó a cáncer... el manager... que esto... hay que hacerlo así... que... prohibiéndote cosas que... en otra organización no te prohibían... y... nada... eh... pude pasar de ahí... ¿cómo lo superaste? Mira... lo único bueno que yo saqué de cáncer... fue la amistad... que me une... al... mejor gerente de Grandes Ligas... que era de Kansas City... ahora trabaja con Bosto... no... una bella persona... Alan Burry... Alan Burry... una bella persona... una persona que se preocupa por ti... por tu familia... pero al año próximo yo le dije a Alan... no me siento bien... ¿Qué no te gustaba? ¿el dirigente? No... es que yo no juego para dirigente... era Neyfi... ¿Quién fue tu dirigente? eh... él estaba con... oh... se me olvida el nombre... Garner... no... él está ahora mismo con... con San Diego... un señor mayor ya... se me olvida el nombre... tú alguna vez se prefiere... olvidar cosas malas... que siempre acordarte de eso... pero... después salí de ahí... y... y fui a San Francisco... y estaba más... ¿Pero te trató mal el dirigente? no... ¿le cogió contigo? no... no... pero tu sabes que olvidar cosas malas... si... cosas que yo veía que... eh... tú no puedes cruzar la línea antes de estrecharte... o sea... si yo veía a David Ortiz... y yo estaba bateando bipi... yo no le podía decir... hola homie... ¿cómo estamos? yo veía algún dominicano que no puede hablar... cosas así... que se usan en clase A... en rookie... eh... que tú estás jugando con las gafas... se va el sol... entonces tú no te la puedes poner aquí arriba... ¿por qué no? si fuera un recinto militar... exacto... o sea... no porque... tapan las iniciales de Kansas City... pero que todo el mundo lo está viendo en el pecho... cosas así... o sea... que yo no estaba acostumbrado a eso... yo no digo que... él se la cogió conmigo... porque era todo el mundo... entonces... nunca había pasado por eso... y cuando vienen con estas reglas... no me sentí a gusto... no me sentí a gusto... cuando llego a San Francisco... ya es diferente... era la misma liga donde yo había jugado... la misma sede de entrenamiento... exacto... estaba Arizona... estaba Arizona... o sea que era... era el ambiente mío... y ahí comienzo yo a jugar de nuevo... eh... muy agosto en Chicago... con... ¿cómo sobreviviste después de dejar de ser titular? no... mira... cuando yo llegué a San Francisco... yo te podía jugar las tres posiciones... después llego yo a Chicago... se lesiona... no mal... y... Dosti Baker me da la oportunidad... de jugar al señor Stor... le jugué quince días... inolvidable... esos quince días que yo jugué... y... después de que nomás... regresa a Dosti... le dice nomás... oye... eh... jégame tercera... porque a la... Arami también se había lesionado... jégame tercera... déjame a Nathan el señor... para que tú lo coja más suave... y después de ahí... seguí jugando en el señor Stor... y... y... me dieron... me dieron la oportunidad... pero esa pregunta que tú me haces... es que después que tú juegas... diez años... titular... y después lo tienes que coger como utility... no importa... cuando a ti te tienen... ahí presente... ¿Qué tanto te dolía la franela del escogido? ¿Me dolía? ¿O me duele? ¿Te duele? Es que yo soy escogidista desde que nací... ¿Todo en la familia? Eh... bueno... Rubi... se vino a cambiar... después que yo comencé a jugar... con... con el escogido... él era liceísta... pero yo he sido siempre escogidista... incluso... no... no estoy yendo al estadio ahora mismo... y no me pierdo un juego del escogido en televisión... ¿Quién además de la familia son escogidistas? Todos... todos son escogidistas... era Rubi el único que realizaste... pues sí... no me pierdo un juego... yo... veo... todas las cosas... hago mis propias críticas... yo... en mi casa... espérate... ¿por qué hizo esto? que lo otro... me sigo de cuándo... pero... yo siempre he sido un escogidista desde pequeño... ¿Te fuiste en buenos términos del escogido? ¿Sentiste que te fueron... alejando? no... ¿Se hizo con el respeto que te merecías? claro que sí... claro... incluso... Moisés me llamó... y Moisés me dijo a mí... mire Cabo... ¿qué usted va a hacer o no? ya... ya yo estoy retirado... ya yo estoy... ¿Cabo por qué? porque como él es el capitán... eso es respeto... exacto... pues sí... y... y... y de una forma u otra... si... si tú has entrado por el... por el... el clubhouse del escogido... tú... tú has visto la foto que... que tienen ahí... y... me fue un... buena ley del escogido... yo creo que yo... a lo mejor... hubiera un par de personas de... de... de la gerencia anteriores que... de una forma u otra... quisieron... ponerme a mí en contra... de los fanáticos... pero es que los fanáticos saben... que cuando yo me ponía ese uniforme... olvídate... ya no había para nadie... o sea... yo tenía que terminar mi trabajo... Para mí Fíl Pérez fue duro... jugar con dirigentes dominicanos... en grandes leyes... Sí... es lamentable decirlo... pero sí... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé por qué... de verdad... no sé por qué... pero... no puedo mentir... yo recibí... mejor trato de... 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 de managers... americanos... que... que los propios dominicanos... ¿Aún tú pensando que te iba a ir mejor... con los de tu propia tierra? Nunca pensé... porque tenía referencias... de ellos... ¿Ya tú sabías? Ya yo sabía... tú sabes que uno se comunica... uno se... uno... uno habla entre peloteros y peloteros... pero... eh... para este mundo... es el mundo... tiene que pasar de todo... y... no le critico su forma de manejar... no le critico su forma de pensar... eh... nada... son personas del béisbol... pero... me sentía más a gusto... jugando con... con manager americano... ¿Has ganado buen dinero? ¿Ganaste buen dinero? Yo digo que sí... yo digo que sí... yo digo... y si no lo gané... Dios me ha... me ha... me ha... me ha beneficiado a mí... con alargarlo también... ¿Eres bueno en los negocios? Yo creo que sí... eh... desde que salí de... de la grande liga... vine aquí a invertir... hice mis inversiones aquí... eh... tengo otras inversiones... que vienen en camino... que estamos esperando... ya este mes... creo que en este mes ya... vamos a comenzar otro tipo de inversión... pero vamos a ver... porque no me quiero ir de mi país... me quiero quedar aquí... me quiero... quiero seguir invirtiendo en mi país... ¿te ha ido bien con los pollos? me ha ido bien... digamos que tu gran sueño... me ha ido bien... me ha ido bien... me ha ido bien... muy bien... muy bien... ¿te dedicaste tiempo a eso? mira... antes de yo... hacer esas granjas... eh... me metí el día entero al internet... para yo saber... cómo hacer mis granjas... la... el pro y el contra... de yo hacer unas... unas naves... ambiente controlado... aunque me... me salieran... tres millones más caras... que una normal... pero... al tiempo... tú ves que... que... que vale la pena... tú hacer una cosa bien hecha... y... tu hermano... el... el arquitecto... construyan ustedes... están ligados... no, no... porque eso es algo muy diferente... eso es algo... a él yo... ¿no es lo que a ti te gusta? no... no es lo que a mí me gusta... es el proyecto que viene en camino... que ya... tenemos un año ya... dándole... el cuerpo... dándole... buscando las... las personas adecuadas... ya estamos listos... sólo... sólo espero... una cosita... para comenzar... Neyfi Pérez... como... padre... una copia de su... padre... ya... abuelo... o sea... eres estricto... no... no... pegas... no... a mí que traeme buena nota... en el... detállame eso... mira... si Neyfi Pérez... hubiese estado aquí... él te hubiese... podido decir... no como mi padre... eh... yo soy más flexible... pero ahora... eh... Neyfi Pérez es muy buen estudiante... o sea... Neyfi Pérez... ahí en el colegio... donde él está... cuando tú... eres un estudiante... sobresaliente... tú vas con poloche rojo... no tienes que ir... con el mismo uniforme... de todo el mundo... y ya Neyfi... van tres veces... ya... que... que le dan ese... ese poloche... y... cuando él sacamos la nota... yo le digo... qué pasa... en esto... no papi... que esto... que lo otro... que no vuelva a pasar... o entonces... te voy a mandar... para una escuela pública... y me dice... yo sé... que esto no me va a mandar... para una escuela pública... pero le quito el hui... le quito los juegos... o sea... eh... él tiene... muchísima libertad... aquí en la casa... pero cuando hace algo malo... tú le tienes que dejar saber... que está malo... y castigarlo... no con golpes... a Neyfi Pérez... yo nada más lo miro... y él sabe... lo que yo le quiero decir... hacerle saber... que las cosas cuestan... exacto... exacto... y yo lo mando... a una guagua vieja... que hay allá afuera... a jugar... váyase a jugar ahí... ¿y por qué? porque si... es que cuando tú le pones... muchas comodidades... y acostumbras al muchacho... yo creo que... que de una forma u otra... ellos... se acuestan de ese lado... no, no, no... espérate un momento... vete a jugar... eso es lo que a ti te gusta... que juegas... yo lo mando... y no voy a verlo jugar... pero no es un carro de lujo... no... algunas veces yo... lo mando en la calle... lo pueden llevar en el Mercedes... o en cualquier cosa... pero normalmente... lo mando en su guagua vieja... a que él sepa... a que él sepa... a que él sepa... tus hobbies... mira... a mí se me... se me metió un hobby ahora... que... en estos días... se le metió... a Moisés también... que es pescar... yo me voy a pescar... me voy en eso... de las seis de la tarde... y regreso en eso... de las doce de la noche... a pescar... eh... mi hobby es... jugar billar... eres bueno eso... si... se puede decir que si... se puede decir que si... se puede decir que yo... meto un par de bolas... en la mesa billar... pero no tengo mucho hobby... yo... mucha gente no sabe... que tu eres... que tu eres... en percusión... te manejas... no... que casi... eso viene en la sangre... mira... como nosotros no criamos... una iglesia... uno aprende a tocar de todo... una iglesia... conga... batería... bongo... ebuira... cosas así... pero... en los ensayos... de la orquesta de mi hermano... cuando yo era pequeño... yo iba... y me ponía de necio... a tocar... y... y por lo menos... yo... puedo llevar el ritmo... lo puedo llevar... no es mi hobby... de tocar... ni... ni de cantar... pero yo tengo otras clases de hobby... no tengo mucho... porque hace... como tres meses... fue que me puse a pescar... y... me gustó... cuando... te halan... el nylon... se siente bien... sentiste que te dejaron... solo... que te abandonaron personas... cuando... te suspendieron... en Grandes Ligas... no... porque... o de lo contrario... te diste cuenta... que aparecieron los de verdad... me di cuenta... que aparecieron los de verdad... pero déjame decirte algo... yo... después que me suspendieron... en Grandes Ligas... yo... me empleé a fondo... a la construcción de... de las granjas... no... no tuve tiempo... para estar pensando... de esto... que lo otro... de esto... no... yo duré un año... a la construcción de mi programa... o sea... que fue... no le di mucha mente... tampoco... entonces... el cariño... de mis hijos... poderlos llevar... y poderlos ir a buscar... al colegio... o sea... eso... me recompensó... en cierta forma... te gustaría regresar al béisbol... si te toca hablar de eso... o dar un mensaje... lo harías... nunca he hablado de eso... porque... esas personas... saben por qué lo hicieron... ellos saben... que fue una injusticia... lo hicieron... entendiste... nunca he hablado de eso... ni me voy a poner... a los José Canseco... me retiré del béisbol... cogí mi bulto... vine para mi país... y me puse a invertir... mi dinero en mi país... y... a lo mejor... nunca hablaré... de ese tema... ellos saben... lo que hicieron... y tu vio feliz... yo vivo contento... y feliz... porque mis doce años y medio... que pasé en Grandes Ligas... lo jugué... sin estero... ahora... yo tengo una receta... de un doctor... avalado por el Major League Beso... y yo... estaba consumiendo... esa misma clase de pastillas... en entrenamiento... y me chequearon dos veces... y el trainer le dijo al Major League... mira... este muchacho está consumiendo esta pastilla... por esto... por esto... por esto... y... y... entonces... a mí se me chequeó... cuatro... veces... en menos de un mes... la gente pensaron... aquí en Dominicana no... que a Neyfi Pérez lo agarraron... con... con esta pastilla... y esto que lo otro... lo suspendieron por 25 juegos... después... ah... pero qué tonto Neyfi... lo suspendieron... mentira... fue que ellos me chequearon... cuatro veces... con una pastilla que yo... ellos sabían que yo estaba usando... pero vamos a dejarlo ahí... ya... Dios me dio... suficientes... años en Grandes Ligas... yo estoy feliz... muy feliz... tranquilo... en mis negocios... pescando... Dios sabe lo que ellos hicieron... y tarde o temprano... a lo mejor... de aquí a cinco o seis años... nadie sabe lo que puede pasar... Finalmente Neyfi... un mensaje al que te está viendo... al... al joven que es de Baní... al que está en Villamilla... al que... al que tiene aspiraciones... y quiere ganarse un guante de oro... como tú... Lo único que le quiero decir a los jóvenes... es que... de una forma u otra... Dios está ahí... Dios tiene lo de ustedes... cuando Él diga... no cuando nosotros digamos... busquen de Dios... y sigan los pasos... de sus padres... vayan a la escuela... y traten de hacer algún deporte... si es en la pelota... o en la universidad... pero que lo que hagan... lo hagan con mucho amor... con mucho amor... y mucha disciplina... que después de cinco años... de la universidad... gracias... gracias... gracias...